Buenas vistas Quindío, mi nombre es Ricardo Gómez, yo voy a ser su piloto el día de hoy, ¿listo? Por favor, no estén en la cámara, ahí bien derechita. Bueno, regáleme su nombre completo a la cámara, por favor. Alfonso. ¿Apellido? Arias. Listo, don Alfonso, présteme acá entonces, recuerde, como le expliqué, cuando yo le diga vamos a correr hacia abajo, hacia sus árboles, hacia su derecha. ¿Estamos claros, don Alfonso? Señor. Listo, respira. Muy bien, puente. Están viendo bien, ¿tú qué chéveres? ¿Dónde está andando, Alfonso? 90. Sí. ¿Dónde estás? Sí. Sí. ¿Dónde estás? Este es el Si ustedes decidieran bajar muy rápido, ¿en cuánto tiempo bajan? El vuelo es de 9 minutos, no, es el largo de tu lista, pero si ustedes decidieran bajar en qué, entonces no tanto la verdad, porque tendríamos que buscar el aterrizaje aquí en esta trayectoria. Ah, ya, el cielo sí tiene que ser mil o cinco minutos. Ok. La miradita de acá. Vamos a ver, super, super, esta mesa es aquí abajo. No, 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 no.